Estamos transmitiendo el transmigrador del Golfo de Santa Clara. Aquí es el famoso Golfo de Santa Clara. Aquí están las montañas de Nueva California. Vienen a los pescadores a pescar y a reconectar almejas. Ya van remando los pescadores. A todo motor a bordo. Acaba de echar el carro. ... ... ... ... ... ... Gracias.